El software para Call Center de Neotel está pensado para mejorar la productividad de su negocio gracias a su fácil manejo. No requiere instalación por parte del cliente ni ninguna inversión inicial. Solo se aplica un coste por puesto, incluyendo tarifa plana de llamadas. Así como no existe ningún contrato de permanencia que tengas que firmar. Es un software sencillo para el usuario. Tanto el agente como el coordinador acceden al sistema con su nombre y contraseña a través de un intuitivo panel web. Ponemos a tu disposición varios tipos de lanzadores, progresivo, predictivo y robot call, así como diferentes módulos para ayudar con la gestión de tu Call Center. Ficha del lead en web agente, script, módulo estadístico para medir la productividad, sincronización con Google Calendar, facilidades para la monitorización, Whisper and Spy. Incrementa el tiempo de conversación de tus agentes con nuestro software. Instalado y mantenido por Neotel. Módulo estadístico para la usación de TELCO. Módulo estadístico para la marea. Boost agent productivity and customer service. Web conferencing for all. Never miss a call. 3CX. Everywhere you go. On premise or in the cloud. 3CX.com Aircall is the phone system that connects with all of your business tools. Sales teams, support teams, and growing companies of all kinds use Aircall to connect with their customers. Support teams use Aircall to provide world-class customer service and resolve issues quickly. Sales teams use Aircall to work more efficiently and close more deals. With Aircall, your phone system can go wherever business calls. It's easy to set up, add numbers, create users, build teams, and customize as needed. Call metrics can be monitored in real time to track and optimize team performance. In just a few clicks, Aircall integrates with your essential business tools, helping you save time on every call and capture insights from every conversation. Aircall, the phone system for modern business. Aircall to network government助. The phone, the internet supply. 1CX.com Adriana. Tu centro de atención a clientes tiene más retos que nunca. Usuarios cada vez más exigentes, que llaman desde cualquier lugar, utilizando múltiples canales. Necesitas herramientas de comunicación que disparen la productividad de tu equipo, que te den información precisa, que se integren con otros sistemas, y que se adapten a tus necesidades en todo momento. El Cloud Contact Center de Masvod es una solución de atención a clientes profesional con todas las ventajas de la nube. Tienes tu servicio funcionando en pocas horas, no necesitas invertir en equipos o licencias y pagas solamente por lo que usas en cada momento. Con la solución de Masvod, tus clientes pueden llamar a tu call center desde números locales de más de 70 países de todo el mundo o contactar con toda comodidad desde el navegador del dispositivo que estén usando en cada momento. Mejoras su experiencia porque diriges cada llamada al mejor destino gracias a enrutamientos inteligentes y les ofreces varias opciones durante la llamada, como por ejemplo decir el motivo de contacto o pulsarlo en su teclado, solicitar una llamada automática en vez de mantenerse en la cola o dar su valoración en una encuesta de fin de llamada, entre muchas otras. Con el Cloud Contact Center de Masvod, tus agentes se conectan desde cualquier ubicación gracias a un completo terminal telefónico integrado en su navegador. Pueden actualizar su estado, ver la información del contacto, realizar acciones como grabar, transferir, tipificar o reprogramar llamadas o acceder al histórico de contactos gestionados. Tus supervisores disponen de un completo módulo para gestionar sus campañas e interactuar con sus agentes. Pueden acceder a informes detallados y conocer el nivel de servicio en tiempo real. Escuchan conversaciones, transfieren llamadas, modifican los parámetros de las colas o dan chivatazos a sus agentes y pueden lanzar campañas masivas de llamadas o SMS gracias a un potente automarcador. Además, con el Cloud Contact Center de Masvod, puedes añadir servicios de voz o información del servicio en páginas web o aplicaciones móviles y sincronizar tu información telefónica con tus sistemas corporativos CRM o ERP. No te quedes atrás, pídele más a tu Contact Center. Llévalo a la nube con Masvod. Llévalo a la nube con Masvod. EasyCall offers its own VOIP lines, so you can save costs on all calls made and there is no hardware or additional landlines installation. Just connect to the internet and complete your registration to set up a call center within 30 seconds. Yes, it only takes 30 seconds. No fixed costs, no hidden charges and no long-term commitments. With EasyCall, you pay only for what you use. EasyCall can also help you create engagement and generate new leads. Contacts arrive directly at your call center from different social networks, emails and even websites. EasyCall has everything you need in a call center. Try EasyCall free for one month today. 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 EasyCall free for one month today.